El premio Cooperativas Agroalimentarias de España en igualdad de oportunidades es para la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte. El jurado ha destacado el incremento de la participación de mujeres en el Consejo Rector, actualmente son cinco, y que cuatro cooperativas socias estén presididas por mujeres. Además, la presencia de mujeres es importante en la plantilla, ocupando la dirección general y varios departamentos. El jurado ha valorado que la cooperativa cuente con el segundo plan de igualdad, con un comité de igualdad formado por tres mujeres y dos hombres y un grupo de trabajo en igualdad de oportunidades. En esta ocasión recogen el premio Chelo Sánchez Bardón, consejera y miembro del comité de igualdad, y Mónica Tierno, directora general. Nos va a dirigir unas palabras Mónica Tierno. Bueno, pues gusto en saludaros a todos. Ministro, Ángel, muchísimas gracias por el premio que nos habéis concedido y a todos los presentes por estar aquí acompañándonos. Pues, en primer lugar, pues estamos muy contentos y agradecidos de que se haya reconocido esa labor, que si bien no es ahora, y de hecho, por ejemplo, tenemos aquí a Chelo, que lleva más de 20 años al frente también de una cooperativa y como miembro del Consejo Rector de nuestra cooperativa de segundo grado. Y al final, pues bueno, siempre lo que hemos querido un poco con el tema de la igualdad, al final sí que hemos tenido ese empujón legislativo a raíz de la Ley de Cooperativas de Extremadura del 2018. Pero más que simplemente la igualdad, a base de decretazos, un poco lo que hemos querido es que se reconozca y se visibilice el hecho de que el 35% de nuestra masa social, que en total son unos 3.000, lo componen mujeres, son socias. Y durante muchos años no han estado presente en lo que son nuestros órganos de gobierno. ¿Vale? Esto es importante en el sentido de que tradicionalmente el reparto de tareas, por ejemplo, en el campo, en la cereza, muchas veces la parte de la selección, de la calidad, tradicionalmente la llevaba la mujer, que es un paso fundamental en temas de calidad, de poscosecha y demás. Y sin embargo, cuando tomábamos decisiones, muchas veces no se consideraba que era su sitio o ellas mismas no lo veían como una opción. Entonces, bueno, en este sentido, a raíz de esa legislación y aparte con el impulso que le hemos dado, lo que queremos es que, principal, y llamar a una crisis que creo que tenemos probablemente y compartamos todo el cooperativismo que estamos hoy aquí, que es la crisis de la participación. Entonces, de esa manera lo que queremos es impulsar que todas las personas que componemos esa agrupación, toda nuestra masa social busque involucrarse, porque al final creemos que es el camino que tenemos que seguir andando. Entonces, bueno, como decía, tanto a Chelo como a Eva, que es la presidente del Comité de Igualdad que tenemos y, por supuesto, tanto a nuestro presidente como al resto de consejeros rectores, que al final nos están apoyando en este camino. Lo que queremos es seguir adelante, seguir funcionando y que al final, como hemos visto con el PERTE, tenemos muchos retos que abordar en el futuro y queremos que esté el que quiera estar y no haya ese tipo de esto no te pertenece o no, porque solo lo vamos a conseguir si al final todos avanzamos en el mismo camino y con las mismas ganas. Así que, muchas gracias a todos y, bueno, hasta la próxima. Gracias.